Finalmente se dio a conocer a la nueva gente que trabajará en conjunto con Cristian Zamora dentro del municipio de Cuenca. Una de las caras o las viejas caras de la política tradicional es Alfredo Aguilar, quien fue aliado de Cabrera en su momento, fue concejal en administración con Pedro Palacios y ahora se une nuevamente con Cristian Zamora. Más allá de la discrepancia, se nota que prima el poder y la política dentro de la administración y dentro del municipio de Cuenca en este 2023. Acá te contamos algo de lo que pudo decir en su declaración antes de ser ya nombrado de forma definitiva. Las funciones que me han encomendado es la coordinación general de movilidad y estaremos coordinando todo lo que es la empresa de movilidad, el tranvía de Cuenca, la dirección general de movilidad y la corporación aeroportuaria de Cuenca según el estatuto orgánico funcional. Las divergencias siempre suceden en todos los aspectos de la vida privada y pública, lo que hay que siempre mirar el tema hacia adelante. Con Cristian fuimos compañeros en el último consejo cantonal, él renunció en septiembre del año anterior por su candidatura, fuimos compañeros casi tres años y medio en ese consejo. Más bien, emprendimos varios procesos de fiscalización conjuntamente, la comisión que Cristian presidía y la comisión que yo todavía presido hicieron muchísimo en estos cuatro años en varias propuestas legislativas y en varios temas también de fiscalización. Yo creo que aquí lo que debemos es unirnos para trabajar por la ciudad de Cuenca. Esto no quiere decir que nunca vamos a tener diferencias con el resto de personas, sin embargo hay que mentirarlas con madurez, obviamente y siempre primando no intereses personales, tampoco intereses de grupo, sino intereses de ciudad.